La construcción sostenible para nosotros en Bancolombia es la que tiene eficiencias en su construcción. Eso significa ahorros energéticos, ahorros energéticos tanto en lo que es la energía como en agua. Para nosotros es muy importante y estratégico contribuir con la sociedad, contribuir con el medio ambiente, que es una forma muy importante de hacerlo a través de la construcción. Adicionalmente también tenemos otra forma y es de que en el Grupo Bancolombia en este momento estamos haciendo una alianza o estamos en una alianza con Camacol y con la Corporación Financiera Internacional para que a los constructores y a los compradores de este proyecto los estamos asesorando desde el punto de vista técnico y diseño para que se hagan estas construcciones sostenibles. También tenemos otra contribución y es que a través de Leasing Bancolombia y Renting Bancolombia estamos haciendo un programa con Camacol Antioquia para que los constructores utilicen volquetas para la carga de los materiales que sean más amigables con el medio ambiente. Para los constructores que desarrollan este tipo de proyectos, proyectos que tienen ahorros energéticos, el banco está dando unas tasas preferenciales y unos trámites preferenciales y mucho más eficientes. Igualmente para los compradores y en este momento varios constructores están desarrollando los proyectos, desarrollando me refiero ya diseñando bajo estas características de eficiencia energética. Por ejemplo, Conaltura tiene en este momento en construcción un proyecto en Itagüí que cumple con todas estas condiciones y hay otros constructores como el caso de Coninsa, bienes y bienes, varias empresas que están construyendo bajo esta metodología.